Los rayados entrenaron por espacio de una hora y media y quedaron concentrados en el cerrito para enfrentar a Tigres el próximo miércoles en el Estadio Universitario. Para Walter Erviti esto será una revancha de lo sucedido en la temporada regular. Sí, seguro que si pasamos adelante va a ser como sacarse la espina que traemos de haber perdido en el Clásico durante el torneo regular. Pero hoy más que nada estamos pensando en poder seguir adelante para que el equipo pueda lograr llegar a la final. Por su parte el delantero Guillermo Franco afirmó que no hay presión en el equipo por la posición en la tabla general que les beneficia. No es muy mínima la ventaja, si te confías de esa mínima ventaja te quedas hasta afuera. En la práctica salió lesionado José Cruz Gutiérrez.